Vosotros soy la voz del camino Vosotros soy la alegría de la vida Vosotros soy la luz del mundo Vosotros soy la sal de la tierra Nuestra alegría no debe perderse Brilla sin nuestra luz delante de los pueblos Para que vean nuestra obra Y alegren al Señor que está en los cielos Nosotros somos la alegría de la vida Nosotros somos la luz del mundo Nosotros somos la sal de la tierra Nosotros somos la voz del camino Nuestra alegría no debe perderse Brilla sin nuestra luz delante de los pueblos Para que vean nuestra obra Para alegrar a Dios que está en los cielos Vosotros somos la luz delante de los pueblos Brilla sin nuestra 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 luz delante de los pueblos